Y seguimos aprendiendo de Bedoya, ¿sabían ustedes que le dijo al doctor que si no regresaba con esa firma ya le fuera pensando en la familia? Carlos Rosa nos trae la nota. ¿Cómo estás gente bonita? Estamos aquí en Los Ángeles de California y me encuentro con dos actores de la obra Bedoya, que es una obra histórica de Guatemala. ¿Me equivoco? ¿Muerda? Así es, está haciendo lo correcto, es una obra histórica de Guatemala, se refiere a la firma de La Paz específicamente. La Paz. ¿Cómo surgiste este proyecto a tus manos? Cada que a lo mejor de ti. ¿Cómo surge este proyecto y llega a tus manos? Vino a través de la invitación de nuestro amigo y director Luis Salvador Casado, es una obra escrita en Guatemala por una actriz, ella es Emma Rodas. Y se basa en la vida de esta persona que, como dices tú, participó en lo que es Guatemala, la independencia. Sí, estamos en el marco del bicentenario, o sea, 200 años de independencia guatemalteca, mexicana, salvadoreña, y cada país tiene su propia historia. Sí. Dentro de lo que pasó en Guatemala, Bedoya, Doña Bedoya, fue un personaje muy importante dentro de todo este proceso que hubo, para convocar a todo un pueblo, convocar a las personas que firmaron, y esta es la historia que traemos para esta ocasión. Y tú, Humberto, cuéntanos, ¿cómo llegó eso a tus manos? Bueno, también por medio de Salvador Casado, desde hace un mes más o menos me dijo, oye mira, vamos a hacer este proyecto, y pues como nos gusta trabajar juntos, pues me invitó, es más, yo dije me invitas, me dijo sí, y aquí estoy. Y la verdad es que también me interesó porque he participado en, siendo mexicano, he participado en obras de la independencia de México, pero me parece interesante, y que es una cosa que realmente no se ha dado aquí en Los Ángeles hasta el momento, que también se muestra cómo se vivió todo esto en otros países, y pues Salvador es excelente director, y nos trae esta historia que es totalmente importante para todo Centroamérica, y que, como dije anteriormente, pues es importante traerlo a que el pueblo de Los Ángeles lo vea también. Ahora dime, tú, como mexicano, ¿qué aprendiste de esta mujer guatemalteca? ¿Qué te enseñó ella? Bueno, lo que me enseña es que siempre se creyó que, pues, o siempre se ha creído que las mujeres, este, no, no importan, o que las mujeres están muy por debajo a nivel, este, político, a nivel intelectual y todo, están muy por debajo del hombre, Pero en este caso, al igual que Doña José Fortis de Domínguez en México, y otras mujeres en Centroamérica, se demuestra que la mujer siempre ha estado ella a la par del hombre, y que en muchas ocasiones, de no ser por ellas, todos estos movimientos independentistas, y todo, no se hubieran logrado. Jacobo. Dile algo a la gente que no debe saber sobre Bedoya. Bueno, creo que la historia de Doña Bedoya no es muy conocida dentro del marco de la independencia en Guatemala, y eso es lo que nos estamos tratando de enseñar en esta puesta en escena. La importancia de la mujer, la importancia que tiene, como decía Humberto, y que tuvo este personaje dentro de todo este movimiento. Es una obra familiar, es una obra de conciencia, es una obra que te habla realmente lo que pasó, la firma de la paz, la firma de la independencia, como es. ¿Por qué crees tú que no se oye mucho de Bedoya en Latinoamérica y en el mundo entero? Porque eres una mujer importante, alguien que hizo historia, tal historia. ¿Por qué crees que no se oye mucho la vida de ella por acá? Yo creo que es lo mismo que ha pasado con todas las historias de los diferentes países, en el que se le marca más a los personajes varoníes, en este caso viene la parte del machismo, en el que los próceres y los hombres y el doctor y el ingeniero, pero la mujer no. Y ella tuvo un papel muy importante en este punto especial, que viene siendo la firma de independencia de Guatemala. Entonces, eso es lo que traemos y eso es lo que queremos, invitamos a todos ustedes para que puedan acompañarnos en esta próxima puesta en escena acá en los Estados Unidos. Perfecto. ¿Dónde va a ser Humberto? Va a ser en el Celebrity Center de allí de la Franklin y la Bronson de Hollywood, este 10 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde que empieza la romba roja y se llena adelante. De las 6 en adelante, ¿verdad? De las 6 en adelante viene la romba roja, va a haber un acto protocolario de independencia y lo están organizando organizaciones guatemaltecas. Nosotros somos invitados en un grupo de teatro a estrenar la obra Bedoya. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Sandra Chavarría. Gracias, Román, por estar acá con nosotros y permitirnos entrar a tu casa, a este tu bonito programa. Yo voy a estar interpretando a Bedoya, la guatemalteca que puso y sigue poniendo en alto a todas las mujeres. Hola amigos, ¿cómo están? Quisiera invitarlos a tener una cordial invitación a esta obra de Bedoya. Yo tengo dos personajes que son muy alegres y así de esta manera hace que la obra sea muy divertida para toda la familia, desde el nieto hasta la abuelita. Así que vénganse a divertir, los esperamos.